Nos encontramos en la guardilla de la Casa de la Rioja. Podemos observar que es una guardilla bastante amplia, tiene una buena altura en la cual prácticamente se pueden hacer dos dormitorios o caso contrario dejar una sola área para alguna sala de reuniones o cualquier tipo de adecuación que quiera posteriormente hacer el cliente. Tenemos arriba dos ventanales grandes que son unos focos de luz bastante amplios. Definitivamente es una de las mejores áreas de la casa, es una zona bastante amplia ya que contempla toda el área de construcción de la segunda planta de la vivienda. Le dejamos del piso con tablero de 25 milímetros, como se puede observar, para que el cliente pueda posteriormente poner una grada y hacer las instalaciones a gusto de él. Chévere, oiga. Sí, no sé.